Sí, a ver, quizás esto para muchos sea sorpresivo, aunque no es así para la gente del Club Social y Deportivo, ni para mí, esto era algo que teníamos muy claro desde enero de este año, donde íbamos a tomar, digamos, el Club Social iba a poner a otra persona en mi lugar. A ver, te puedo contar un poquito cómo parte un poquito la historia de esto, Colo Colo necesitaba en su momento posesionarse más dentro de la institución, dentro del blanco y negro, y por eso fueron en búsqueda de algún exjugador que pudiera ser representativo, que podía haber sido Barticioto, el Coca Mendoza, yo, bueno, coincidieron con que yo fuera el elegido. Y creo que se cumplieron todos los objetivos de darle mayor presencia al Club Social dentro de la concesionaria, de hacerlo más notorio. Hoy yo creo que el Club Social está más visible que mucho tiempo atrás. Y hoy el Club necesita potenciar otras áreas del Club, y de esa forma es que ha llevado a un nuevo director que esté más empoderado también en lo que se necesita. Daniel, vamos a compartir una opinión de Aníbal Mosa, quien se mantiene al mando de Colo Colo para ir contextualizando el asunto. Está al mando de blanco y negro. Esto es lo que ocurrió con estas puntas accionistas, la última en el cacique. Esto fue el día de hoy, Aníbal Mosa. Nosotros, la verdad, las cosas que no hemos tenido ninguna noticia de los jugadores, nosotros seguimos esperanzados de que puedan encontrarle una salida entre ellos a esta difícil situación que estamos enfrentando a nivel mundial y obviamente a nivel de Colo Colo también. Y esperamos de que, de cierta manera, puedan analizar de mejor manera la propuesta que le hemos hecho, porque es una propuesta muy aterrizada y muy consensuada en lo que significa para poder mantener una estabilidad aquí a fin de año. He tenido contacto con Esteban en los últimos días, así que eso por una cosa. Espero, de cierta manera, que la cordura pueda prevalecer y se pueda entender de parte de los jugadores que este es un esfuerzo importante que está haciendo la institución. Son momentos muy difíciles, pero creo, de cierta manera, que las puertas, o sea, espero que ellos, de cierta manera, puedan recapacitar y puedan apoyarnos en este momento difícil. Y yo espero que con el correr del tiempo podamos ir recuperando la confianza por ambas partes. La gente del SIFU no tiene la misma agenda que los jugadores nuestros. Eso sí quiero dejarlo en claro. Yo creo que el SIFU se ha aprovechado de esta situación para poder tener vitrina, porque no me hubiese llamado la atención si es que cuando Deportes Temuco se acogió a esta ley, ellos hubiesen ido a la inspección del trabajo y haber hecho todo el show que hicieron. Lo hacen con Colo-Colo porque Colo-Colo tiene la vitrina que tienen y seguramente ellos necesitan estar en la vitrina. Daniel, uno, bueno, ahí explicaba Aníbal Mosa lo que está pasando, lo que uno quiere saber del plantel, si hay diálogo o no, pero mira, Aníbal Mosa es el presidente, es quien manda, es el que pone la cara y todo. Tiene una diferencia, creo yo, con el caso tuyo, porque tú fuiste parte del equipo de Colo-Colo. Estás en la galería, en los murales, estás tú con tu tenida amarilla, con tu apodo el loro morón, te quieren dar, bueno, campeón de América y podrías seguir. Y la semana pasada cuando hablamos contigo, estabas muy apasionado en esa conversación, muy apasionado, no digo si está bien o mal, pero mucha pasión. Lo que más te duele al momento de tomar esta decisión, es un dolor con alguien, es con alguno en particular, es con todo, esa sensación que imagino la conversaste con tu mujer, no sé, con tu familia, pero mezclar esa pasión con la decisión que tomas, ahí quiero ir. ¿Cómo le llega a Daniel Morón a esta decisión y si hay algún dolor en particular con alguien, Daniel? A ver, Nacho, no, para mí, yo estoy, oye, todo lo contrario a lo del día jueves pasado, cuando de verdad sí estaba muy apasionado, estaba muy dolido, estaba muy sentido por lo que había recibido, sin haber, desde mi punto de vista, sin haber atacado a alguien, injuriado a alguien, solamente hice, expresé un sentimiento, no, absolutamente me siento muy bien, tranquilo, porque esto no es una decisión a la cual yo la haya tomado producto de lo que pasó en estos últimos días, esto como te dije anteriormente, es algo que ya viene madurado desde enero, más aproximadamente de este año, que yo sabía que esto iba hasta la fecha, hasta el 30 de abril, que era cuando fuera a la Junta. Así que por eso, por ese lado, muy tranquilo, y por otro lado, como dije en un medio escrito ayer a la tarde, si bien fueron momentos en los cuales me defendí, porque yo no ataqué a paredes, si ustedes recuerdan mis palabras, yo no ataqué a paredes, yo mi sentimiento fue hacia el plantel en general, pero paredes me contestó a mí, y entonces ahí viene el tema que al final de cuentas te dime y directa, se me puede haber pasado la mano, pero cuando yo me defiendo, era como cuando jugaba fútbol, o sea, quería hacerle 10 goles al arco de enfrente, y quería que en mi arco no entrara ninguna pelota, y así lo defendía a muerte y con la pasión que siempre puse, pero créeme que yo soy, o Esteban Paredes es mi ídolo también, como de mucha gente, salté del asiento cientos de veces en el Estadio Monumental, gracias a sus goles, entonces tampoco quiero que, a ver, se interprete que lo mío es algo contra Esteban Paredes, fue un sentimiento que lo expresé, exactamente, algo personal, fue un sentimiento que expresé a un plantel, y eso lo quiero dejar en claro. Daniel, está tu colombroño, tu tocayo, Daniel Arrieta, que también va a ser parte de la conversación, te doy la bienvenida, Dani, al programa para que podamos también, puedas conversar, hacerle preguntas tú a Daniel Morón. Dani Arrieta, ¿cómo estás? Hola Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, el saludo también extensivo para Daniel Morón, ahora podemos decir exdirector de Blanco y Negro. Daniel, creo que queda muy clara la posición que tú dices, lo que aclaras sobre estos dichos que no iban en contra de Esteban Paredes. Te quiero llevar a esa conferencia, que a ti claramente te trajo problemas. ¿Crees que fue una buena decisión o fue un error realizar esta conferencia de prensa porque se mediatizó todo este conflicto entre el plantel y la dirigencia de Colo-Colo? Después viéndolo ya más en frío, ¿crees que fue un error o buena decisión? A ver, seguramente que algo pudimos haber hecho diferente, pero para eso uno tiene que a veces pasar por hechos. Pero creíamos que era el momento de empezar a definir algo que, porque Colo-Colo tenía un cierto tiempo para poder también hacer presentaciones por el tema del seguro de cesantía y quedaba un poco atrapado con eso. Pero hubo 20 días entre medio de eso, en los cuales Colo-Colo se preocupó de preparar una primera negociación con los jugadores, se les presentó. Ahí hubo un tiempo que yo creo que fue más del prudente que se demoraron ellos en entregar una respuesta. Cuando nos entregaron un petitorio que era muy diferente a lo que nosotros estábamos poniendo sobre la mesa, Colo-Colo intentó tratar de satisfacerles ese pedido, quizás no en su totalidad o quizás no de la manera que ellos lo pedían, porque en ese momento Colo-Colo no se podía comprometer, porque si no corría riesgo muchos de los demás trabajadores que estaban en el club bajo ese régimen. Que no se pudiera llegar a diciembre como era el plan de Colo-Colo con lo que se le estaba presentando a los jugadores y que todos los trabajadores se les asegurara hasta fin de año su trabajo y sus sueldos. Entonces se creó esta otra alternativa para tratar de conseguir en mayor cantidad de recursos ese otro 25% que los de mayores sueldos estaban perdiendo o no estaban siendo devueltos se pudiera hacer a través de estos cinco partidos, de estas cenas y de estos almuerzos, aniversarios y cosas así. Bueno, se hicieron todos los esfuerzos, aparentemente de parte del plantel no lo entendió de esa manera. Y bueno, también nosotros un poco quedamos en manos de Aníbal porque Aníbal, y todos, yo creo que todos los colo-colinos saben la cercanía que él ha tenido con este plantel, la cercanía que tiene con el capitán, lo que ha sido Aníbal para este grupo de jugadores, un tipo muy cercano, un presidente muy, muy, muy futbolizado y pensaba, hasta Aníbal pensaba que él iba a tener buen resultado con la negociación y lamentablemente, bueno, no pasó aquello y hoy estamos en esto, estamos, digo yo yo sigo siendo, creo que todavía sigo siendo director. Bueno, el club está hoy en esta situación la que creo que quizás, como dice Daniel, pudimos haber no hecho algo pero claro, eso uno lo sabe después de que hace las cosas. También aquí hay un tema que se nos decía que nosotros presentamos el petitorio que ellos habían hecho pero eso se hizo porque cinco minutos antes de la conferencia de prensa aparece lo que nosotros le habíamos entregado al plantel a través del CIFUB, en la página del CIFUB aparece también en un... alguien del plantel también lo sube a Instagram entonces se nos acusó de algo de que primero partieron ellos haciéndolo visible entonces si uno tiene que presentar las cartas, bueno, presentemos todas las cartas dijimos cómo vamos a quedar aquí pegados, escrachados, como se dice a veces nosotros mal porque no vamos a mostrar lo que ellos nos pidieron y lo que nosotros les ofrecimos entonces quizás hubo alguna... algo no debemos haber hecho bien, seguramente pero eso a la luz de lo que nosotros no esperábamos que sucediera nosotros siempre fuimos con la idea de que esto iba a tener una solución para todos Sí, Daniel, llevándolo al plano más futbolístico, porque tú eres un hombre de fútbol y ingresaste también para eso al directorio, te quiero hacer dos preguntas en una Uno, fue buena decisión sacar a Mario Salas, ¿qué crees tú? ¿cuál era tu voto en esa determinación? Y lo otro es la posición de Marcelo Espina Muchos habló que las negociaciones con Escolari las llevó también Harold Maynichols Es cierto que ustedes pidieron más participación de Marcelo Espina y ¿en qué posición hoy ves tú al gerente deportivo? Esas dos preguntas A ver, lo de Mario Salas fue unánime, así como fue unánime del directorio su contratación veíamos que el tema ya era insostenible Retrasamos este tema también algún tiempo esperando y creyendo que podía tener un cambio y lamentablemente esto no sucedió y tuvimos que, todos alineados en el directorio, tomamos la misma decisión Eso por un lado Segundo, lo de Marcelo, junto con Harold y Aníbal Mosa fueron los que un poco lideraron el tema de las reuniones de los contactos, especialmente con Escolari fueron ellos tres de hecho ellos tres fueron los que viajaron a Brasil a reunirse juntamente con él Ahora, las demás negociaciones fue Marcelo el que estuvo al tanto el caso de Quinteros, que se habló con él el caso de quien es el entrenador de Boca, Alfaro, también habló Marcelo Alfaro Sí, exactamente, sí, Alfaro y nosotros creemos y justamente cada día fuimos empoderando más a Marcelo para que él tomara las decisiones que debía hacer un director deportivo entonces, hoy creo que Marcelo dentro a ver, porque aquí cuando pasan estas cosas como las que han pasado seguramente que todos quieren ver correr sangre en esto pero yo creo que desde mi punto de vista, del lugar en el cual yo ocupé creo que Marcelo ha hecho una buena gestión partiendo por el fútbol joven, donde había que crear políticas deportivas especialmente en ese sector del fútbol porque habían cambios permanentes de técnicos, de divisiones, de jefes técnicos creemos que eso no debía suceder creamos unas políticas a través de Marcelo y el directorio se trajo un cuerpo técnico y un cuerpo físico nuevo y que esperemos que dure por mucho tiempo y que logre tener los frutos necesarios